Y la segunda reflexión que lo invito a ese ciudadano embroncado a reflexionar él también es que si no él no va a votar o que vote en blanco, siguen los mismos, siguen los mismos. Le hace el caldo gordo a los que te complicaron la calidad de vida, la vida y te generaron esa bronca. Entonces estamos en un momento, me parece, en donde si queremos un cambio en San Luis diría que es una oportunidad histórica, esta, la del 11 de junio. No sé, lo digo con mucha humildad, si se va a volver a repetir este contexto de cambio. No por Poggi, sino por el sistema, porque si el sistema de ellos triunfa, es decir, triunfa el apriete, el modelo de la prebenda previo a la elección, el modelo de la pobreza y tres días antes de la elección darle algunos recursos públicos y seguir tirando. Si ese sistema, no las personas, si ese sistema triunfa y se enquista, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Entonces, a quien no lo hizo, no lo ha pensado de esa manera, por la bronca que le nubla legítimamente cualquier pensamiento respecto del futuro y por ese lado, le digo que si nosotros no vamos a votar, le allanamos el camino a los que nos complican la vida. Le allanamos el camino a un sistema clientelista que no piensa en vos todos los días del año, sino que piensa en vos 15 días antes de la elección.